Durante años, uno de los mayores debates dentro del mundo del anime es... ¿Quién tenía razón? ¿Kira o L? Al final, esta pregunta se ha vuelto tan complicada de responder... ...porque trae consigo una carga moral muy pesada. Y muchas personas prefieren evitarlo y dar una respuesta bastante ambigua. Pero que chingue a su madre eso. Por lo que en este video, voy a intentar, con argumentos... ...a decir quién tenía razón. Así pues, esta es mi opinión barra análisis de... ...Death Note, la justicia verdadera. Antes de comenzar con el video, les pido que se suscriban si es que este video es de su agrado. Partamos por lo más simple. ¿Qué postura defiende cada uno? Bueno, por parte de Light podemos ver cómo es que este considera al mundo como una causa perdida. Al final, los humanos se han encargado de hacer todo lo posible por destruirse a sí mismos. Y nadie parece querer detenerlo. Al contrario, parece que incluso buscan pertenecer a los que destruyen. Aunque puede deberse a que no quieren ser de los destruidos. Además de esto, se considera a sí mismo como una persona perfecta. Un modelo a seguir. Buen estudiante con notas perfectas. Buen hijo que ayuda siempre en casa. Y un ejemplo para la sociedad japonesa. Nunca sale de fiesta o hace cosas imprudentes. El ciudadano modelo. Tomemos en cuenta que Death Note tiene un mundo muy similar al nuestro. Por lo que lo que la sociedad llamaría una buena persona... Está ejemplificado en Light. Algo que seguramente todos le decían desde muy temprana edad. Sabiendo esto, podemos entender que este poco a poco fuera viendo los patrones que no son bien recibidos. Y este simplemente los eliminara de su vida. Creciendo con la idea de que cualquiera que siga estos patrones será una mala persona. O por lo menos al inicio, sería más probable que sea una mala persona. Esto sería confirmado poco a poco al ver la situación que está a su alrededor. Ver como personas que siguen los patrones malos son gente nefasta. Y no permite una tranquilidad para la gente buena. Porque claro, no solo confirma los patrones malos. También los buenos. Los que siguen su ejemplo o que al menos lo intentan día con día. Son los buenos. En pocas palabras, Light vería que las personas eligen ser mala por una comodidad. Donde realmente no hay consecuencias por ser malo. E incluso, parece que te beneficias de serlo. Con esta ideología, no es de sorprenderse que cuando la Death Note cae en sus manos. Un castigo como la muerte, sea la única solución posible. Por otro lado, tenemos a L. Una persona que, para empezar, pareciera tener un grado de autismo. No es algo que puedo asegurar, pero su comportamiento es algo típicamente caracterizado a una persona con autismo. Por otro lado, lo poco que sabemos de su crecimiento nos permite entender que siempre se le pidió ser lógico. Nunca sentimental. Desde que no tuvo a sus padres, hasta el que nunca pudo tener un lugar al cual llamar hogar. Por supuesto que la idea de pensar en tener amigos era algo fuera de su lógica. Si bien, no puedo asegurar que viera al resto de las personas como inferiores. Si podía notarse que no con cualquiera estaba a gusto. Y por lo mismo, las relaciones que podría tener serían muy... de trabajo. Algo que vemos reflejado con la policía de Japón. Con los cuales, no es como que tome un papel de amigo. Solo está ahí por su trabajo. Y más aún, siempre les dice las cosas como son. En cuanto a sus creencias, al crecer de forma lógica vería las circunstancias de las personas desde una perspectiva de hechos. No de sentimientos. Por lo que si alguien le rompe las reglas, merece castigo. Pero ese castigo no le corresponde a él. Él sigue las reglas de forma casi enfermiza. Al grado de que juega con ellas a su conveniencia para cualquier caso. Cabe aclarar que L se volvería el mejor detective del mundo a una corta edad. Al grado de que cuando el caso de Kira llega, este ya tiene una fama que los respalda. Por lo mismo, podríamos decir que L ya ha visto lo peor que el mundo tiene por ofrecer. Y aún así, considera que se deben seguir las reglas para llegar a una justicia real. No sabría decir si L tiene un concepto de bien o mal en su ser. Pero lo que sí se puede saber es que considera que la justicia solo se obtiene cuando el castigo es proporcional al crimen. Por lo mismo, podemos ver que no está en contra de la pena de muerte. Solo considera que no todos los criminales merecen el mismo castigo. Con esto podemos decir que ambos tienen ideas curiosamente cercanas. Ambos concuerdan en que cualquier crimen merece castigo. Pero Light no cree que una persona que cometa un crimen pueda cambiar. Mientras que L considera que el sistema de justicia actual no tiene ningún problema. Y basarse en él para dar un castigo es lo correcto. Pero, ¿cuál de estas ideas es la mejor opción? El mundo de Death Note es un espejo del nuestro. Un poco más exagerado quizás, o tal vez uno que simplemente enfoca todo lo malo que hay. Desde pequeñas cosas como un robo en un camión. Un asalto a una pequeña tienda. Hasta cosas más detestables como un asalto. Un secuestro. Cosas a pequeña escala como el bullying en la escuela. O cosas más silenciosas como el acoso callejero. Personas que cometieron un crimen pero gracias a sus influencias no tuvieron castigo alguno. O que tal vez ni siquiera pudieron ser denunciados ante la autoridad. En un mundo con tantos problemas, ¿en verdad podrías decir que el sistema de justicia funciona? O más aún, ¿dirías que ser una buena persona es siquiera posible? Un mundo donde el primero en mostrar debilidad es devorado por los demás. En la filosofía existe la interrogante. ¿El ser humano es bueno por naturaleza pero es la sociedad que lo corrompe? ¿O acaso el ser humano es malo por naturaleza y la sociedad lo controla? Decir que algo es bueno o malo es una cuestión moral que cada uno de nosotros determina. Si crees que el bien y el mal están establecidos es porque no conoces tanto del mundo. Dirías que una persona que mata a otra es mala, ¿no? ¿Pero qué tal si esta persona es un padre de familia cuyo hijo fue masacrado y por azares del destino encontró al culpable y le hizo lo mismo? ¿Seguirías diciendo que está mal? Con este ejemplo, bajo la perspectiva de Kira, muy probablemente el mismo Kira lo habría matado desde que cometió el crimen. Pero bajo la perspectiva de L, es probable que el padre termine en la cárcel por matar a una persona. ¿Y quién estaría en lo correcto? Matar criminales suena a lo correcto, lo que está bien. Pero al final, ¿a quién le llamas criminal? Una persona que comete un robo es un criminal, ¿no? Pero, ¿y si robó comida? ¿Y si lo hizo para poder darle de comer a su familia al menos una vez ese día o incluso esa semana? ¿Seguimos diciendo que es un criminal? En este ejemplo, Kira encontraría culpable a quien roba y simplemente lo mataría. Pero L, si bien lo llevaría ante la justicia, es probable que esta justicia vea las circunstancias y tal vez su castigo solo sea servicio comunitario. Tal vez incluso un trabajo podría conseguir después y de esta manera cambiar su situación radicalmente. Pero Kira no daría esa oportunidad. Con estos ejemplos, a lo que quiero llegar es que ninguno tiene la razón. Light ve el mundo podrido y punto. Un mundo que necesita tener un ultimátum lo suficientemente fuerte para que la sociedad deje de ser mala. Mientras que L confía demasiado en el sistema, ignorando las fallas que este tiene y que permiten a cientos de criminales andar libres y hacer lo que quieran. Sin embargo, aquí no estamos para ser un tibio y quedarnos en un punto medio. Por lo que, ¿quién se acercó más a una idea de justicia real? Con las cosas que he dicho, creo que podemos dar un veredicto de quién fue el que se acercó más a la idea de justicia. Una que al menos funcionaría para el mundo en el que vivimos. Tomemos en cuenta que durante la serie, ninguno sería lo mejor para el mundo. Al final, por más trabajos que L hiciera, los criminales nunca terminarían. Y aun cuando Kira bajó los índices de criminalidad, eso no era paz. Era miedo. La gente vivía con miedo, no con tranquilidad. Debido a esto, ambos estaban equivocados en su idea de justicia. Sin embargo, años más tarde saldría un manga. Un capítulo de Death Note, años después de Kira. Donde se menciona que el mundo después de lo que hizo, se fue al carajo. Lleno de crímenes peores que antes, los países se fueron al carajo en crímenes y bueno, básicamente, el mundo criminal se hizo más fuerte. Pero de igual manera, la seguridad aumentó. Poniendo cámaras en todos los lados posibles para evitar un incidente como el de Kira. De esta forma, las cosas que hizo Kira demostraron una cosa. Las personas no pueden vivir con libertad. Esto es algo obvio. Al final, las reglas son límites para evitar matarnos unos a los otros. Pero siendo honestos, ¿qué es lo que realmente te limita? El miedo. Miedo a que te metan a la cárcel. Miedo a que alguien más se vengue. Miedo a lo que pueda pasar después. Con eso, sería muy obvio quién se acercó más a la justicia, ¿o no? Exacto. L. Si hablamos de justicia, esto se logrará sólo cuando todos acepten el castigo. Eso es lo justo. Cuando tus acciones tengan un precio a pagar, acorde a tu falta. Lo que Kira hacía, no era justicia. Pero sí era lo necesario. Al final, por más loco que se volviera, es una realidad que el mundo necesitó tener miedo para que dejaran de matarse los unos a los otros. No era un mundo de justicia, pero sí era un mundo donde los criminales dejarían de ser el día a día. A ver, en conclusión, y a lo que quiero llegar con todo lo que dije, es que como la historia de Death Note está basada muy fuertemente en nuestro mundo, las reglas de este se aplican también al suyo. Y por lo tanto, la verdad y la justicia van a ser contadas del lado del que ganó. Y los que ganaron fueron Niar y Melo, o sea, los aprendices de L. Por lo tanto, le pese a quien le pese, L ganó. Y al ser L el ganador, automáticamente se convierte en la justicia. Esto, dejándolo en un lineamiento muy básico, muy cuadrado de lo que es la justicia para nuestro mundo, por lo tanto, para el mundo de Death Note, L se vuelve la justicia. Sin embargo, si Kira hubiera completado su plan y hubiera convertido al mundo 100% libre de violencia, de guerra, de gente mala, L se hubiera convertido en la justicia. Pero es que, L mismo lo estuvo diciendo durante toda la serie. Se hubiera vuelto el dios del nuevo mundo. La justicia del nuevo mundo. Un mundo completamente distinto al que tenemos hoy en día. Pero como L perdió, como Light pierde al final, su mundo no se completa. Y su justicia se queda como una simple locura e inmensurable. Quedando como el villano de la historia, simple y sencillamente. No queda como un héroe, no queda como un salvador. Y simplemente se vuelve un psicópata que mató a millones de personas alrededor del mundo. Convirtiéndose en el mayor asesino de toda la historia. Pero como dije, fue un mal necesario. En este capítulo spin-off que menciono, hacen alusión a que, tras el accidente de Kira, el mundo sí cambia. Insisto, el mundo criminal se fortalece. Pero también la seguridad que hay en la mayoría de los países aumenta. En pro de quitar y evitar un caso como el de Kira. Sin embargo, de la misma manera, pues esto ayuda a evitar otro tipo de crímenes. Pero por supuesto, crímenes nuevos empezaron a surgir aún a pesar de las situaciones que estaban de seguridad. Entonces, insisto, de Kira haber completado su plan, él hubiera sido la justicia. Pero como no lo hizo, se vuelve el malo de la historia. Y al mismo tiempo, simplemente un psicópata. L termina convirtiéndose en la justicia al final de la serie. Regresando simplemente al status quo, por así decirlo. Una última cosa que me gustaría recalcar aquí, y que menciono en el video, es que las personas no podemos ser libres. Si nos dan demasiada libertad, terminaríamos matándonos los unos a los otros. Basta con ver a la naturaleza y todo lo que hacen todos los animales salvajes que hay en ella. Tú no dices que un león es malo por comerse una cebra. Pasaría algo similar si no tuviéramos estas reglas que nos limitan. Estas consecuencias que nos limitan. La consecuencia de, haces algo malo y te mueres a la verga. Creo que es lo suficientemente dura como para que genuinamente el mundo cambie radicalmente. Algo que Kira se hubiera hecho. Y a decir verdad, tal vez, sí sería un mal necesario. Solo, tal vez. Pero bueno. Eso ha sido todo por esta ocasión. Coméntame, ¿qué piensas? En verdad, si hay un video en el que quiero saber qué piensan todos ustedes, es en este. O sea, genuinamente quiero ver un chingo de respuestas, por favor. Que me digan qué piensan. ¿Sí? Y en la medida de lo posible traten de que tenga algún respaldo. ¿De dónde sacaron esa idea? ¿Por qué tienen esa respuesta? ¿Por qué consideran que Kira era la justicia? ¿O que él era la justicia? ¿Quién tenía razón? ¿Quién? Insisto. ¿Quién tenía la razón? Kira. La neta, sí. Kira tenía la razón. Fue muy radical y al final terminó valiendo verga por el poder que tenía. Sí, pero tenía razón. Ni pedo, güey. Yo estaba muy a favor de L. Yo era team L antes de hacer todos estos videos y ya valió verga, güey. O sea, que bueno. Sigo pensando que L sí es la justicia. No más que Kira también tenía su grado de razón. Les digo que es un desmadre este pedo. Pero bueno, pues. Como sea, eso ha sido todo. Ya saben que si les gustó este video me pueden regalar un like y suscribirse de ser el caso. Híjole, nos vemos la próxima semana con más contenido. Se vienen todavía videos nuevos. De hecho, porque ahí hay todavía dos series que me faltan por hablar de los videos nuevos. Que me vale madres. Yo sé que no votaron casi nadie por esto. Pero voy a hacerle al menos dos videos a Kuroko Novasuke y ya lo dejo por la paz. Y votaron por Dragon Ball. Entonces, va a haber más videos de Dragon Ball en el canal. Hay uno, me parece, nada más ahorita. Entonces, va a haber un poquito más. Voy a desarrollar más temas porque Dragon Ball tiene muchísimas cosas. Entonces, vamos a estar hablando también de... Pero pues nada, eso será hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí en el canal. Y nos vemos en esos videos. Chao. 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 Gracias.